Gracias. 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 Tenemos que decir bomba, ¿no? ¿Cómo irá? ¿Cómo irá? Cambiar de posición. Huerpo a tierra, bomba. Ya puede respirar. Ya puede descansar, ya puede respirar. Ya puede respirar. Ya puede respirar. Ahora te interesa, ¿no? Venga con mis chicas. Ahí está para la rama del árbol. Adiós, cariño. Adiós. 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 Gracias. 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 Gracias.